Fans de Lucero y Manuel Mijares anhelan una reconciliación entre ellos ahora que ella terminó su relación con el empresario Michelle Curie. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Hace tan solo unos días se dio a conocer que Lucero terminó su relación de noviazgo con el empresario Michelle Curie, luego de más de 10 años de relación. Y aunque el romance entre los famosos parecía eterno, sus responsabilidades laborales y la falta de convivencia fue lo que provocaría su ruptura. Cabe destacar que la intérprete señaló que se trata de una simple pausa, pues ambos continúan abiertos a retomar su relación en cuanto el tiempo se los permita. Sin embargo en redes sociales han surgido especulaciones de fanáticos, tanto de Lucero como de Manuel Mijares, quienes estuvieron casados por 14 años y formaron una de las parejas más queridas del medio del espectáculo mexicano al principio de los años 2000. Y que hoy continúan conviviendo debido a su trabajo y a los hijos que tienen en común. Los seguidores de ambos piden que ojalá y ellos se reconciliaran y volvieran a estar juntos. Recordemos que desde hace un tiempo Lucero y Mijares comenzaron un proyecto que al día de hoy ha tenido gran éxito, llevándolos a crear momentos únicos e irrepetibles, en donde demuestran su cariño y compatibilidad. Pese a que como matrimonio no pudieron sostener la relación, han dado muestras de que como equipo de trabajo son capaces de llenar recintos. De ese modo, aunado a que últimamente se les ha visto juntos debido a que ambos padres han mostrado su completo apoyo a Lucero Mijares en sus inicios de su carrera, se ha desatado una ola de rumores sobre su reconciliación. O bien se han divulgado comentarios esperando que eso suceda. Hasta el momento se sabe que Manuel Mijares también se encuentra disfrutando de la soltería. Sin embargo los artistas no han hecho ninguna insinuación al respecto. ¡Suscríbete al canal!